Hermandad del Rocío de Isla Cristina, hermandad matriz de Almonte, primer teniente de alcalde de nuestro ayuntamiento, rocieros todos, amigos, bienvenido a esta noche calurosa del mes de agosto y a esta noche rociera en esta plazoleta que tiene un encanto especial. Y esta noche se viste de muchísimo sentimiento. Ya lleva un tiempo proyectada la imagen de la Virgen del Rocío que no es ni más ni menos que la portada del DVD que le venimos a presentar esta noche. Nueve meses dura un sueño. Es el título de la obra que en este 2013 nos deja Cantares de Huelva. Y no es una obra cualquiera, no es el típico disco que siempre esperamos de ellos o de cualquier otro grupo que se dedica al cante por Sevillana. Es algo más, yo les podría decir que es mucho más porque es algo único, totalmente diferente. Es muy especial y principalmente está hecho con muchísima devoción a la Virgen del Rocío y con mucho cariño al pueblo de Almonte. Un día le surgió o surgió así esta idea que por cierto para todos los rocieros bendita idea de contar cantando con unas imágenes la estancia de la Virgen del Rocío en su pueblo de Almonte en esos nueve meses que son irrepetibles porque solo suceden cada siete años. Y ahí nació, nueve meses dura un sueño. Un documental que hoy vamos a disfrutar y que además tenemos aquí a los creadores que son Alejandro, Manolo y Carlos. Cantares de Huelva, un fuerte aplauso para ellos. Bueno, buenas noches, queridos amigos de la hermandad Matriz de Almonte, Pedro y toda la Junta de Gobierno, la hermana mayor y toda la Junta de Gobierno de la hermandad del Rocío de Isla Cristina, señor Teniente Alcalde, queridos amigos rocieros todos, algunos de otras hermandades incluso que también han venido a acompañarnos. Para Cantares de Huelva es un privilegio y es un orgullo poder estar aquí en este pueblo para nosotros tan querido de Isla Cristina, donde tenemos tantísimos amigos y donde tan buenos rocieros hay, el poder presentarles esto que para nosotros ha sido también un sueño, un proyecto que surgiera ya por el mes de febrero y que en poco más de un mes y medio se vio hecho realidad. Nosotros somos por encima de todos rocieros y eso es lo que hemos querido plasmar en este documental, ni más ni menos que los sentimientos que vivimos todos los rocieros, más concretamente los sentimientos que vive el pueblo de Almonte, ese sueño de nueve meses que esperan durante siete años, esos sentimientos y esa devoción hacia la Virgen de Rocío, que no es más que la verdadera imagen del rocío, no aquella que nos quieren vender algunos medios de comunicación. Y hemos tenido también ese sueño que se ha hecho realidad en este documental musical, que gracias al periódico de Huelva y a CNH que coprodujeron con nosotros este proyecto, pues, vio la luz allá por el mes de abril. Y nosotros, en aquel momento, quisimos presentarlo, porque así era, era un regalo del grupo al pueblo de Almonte y al mundo rociero, quisimos presentarlo en la Casa Hermandad de la Hermandad Matriz de Almonte, allí en el pueblo, y tuvimos la suerte de que su Junta de Gobierno tuviera bien que así fuera. Lo presentamos ante numerosos almonteños y la mayor satisfacción que hemos tenido en nuestra vida es ver a esa gente, ver esas caras de la gente de Almonte, los que son dueños de la Virgen de Rocío, los que la tienen por patrona y por madre, llorando, al ver reflejados sus sentimientos en este documental, en este proyecto. Esa fue la mayor satisfacción que tuvimos. También fue una gran satisfacción el hecho de que por parte de ellos fuera catalogado como una catequesis de ferrociera. Y nosotros hoy estamos aquí simplemente siguiendo un poco la idea que nos propusieron muchos de ellos, que era que por allá por donde fuéramos cantando, si lo teníamos a bien y las circunstancias lo permitían, pues fuéramos presentando y proyectando este documental para difundir, si se podía aún más, la devoción rociera. Eso es lo que hemos querido hacer aquí hoy, aprovechar un acto de la hermandad, como es el rezo de la salve, que todos los fines de semana se hace, para difundir un poco más a través de este documental esa devoción y esos sentimientos hacia la Virgen de Rocío. Nosotros lo único que pretendemos es que disfrutéis y que sintáis de verdad la devoción rociera, que además se transmite también como una devoción solidaria. En este caso, nosotros entendimos que el documental, que el DVD, sería un regalo por completo al pueblo de Almonte, incluso en sus beneficios, los beneficios económicos que se obtuvieran de la venta de los DVD, que se destinan íntegramente a la obra social que la hermandad matriz de Almonte, una importante obra social, la hermandad matriz de Almonte, llegaba a cabo durante todo el año. Así es que nada, esperemos que disfruten y como pone en la carátula del documental, nosotros esperamos que abráis los ojos a aquello que vais a ver, que dispongáis vuestros oídos a aquellos sonidos que vais a escuchar, pero que sobre todo abráis vuestro corazón a la que es madre de todos los rocieros aquí en la tierra, que es María Santísima de Rocío. Muchas gracias y que lo disfrutéis. Bueno, pues ya prácticamente Carlos lo ha dicho todo. Ha roto totalmente el guión, pero bueno, vamos a continuar. Si nota que son los creadores precisamente de esta obra. Pero les cuento, una coproducción interpretada por Cantares de Huelva y que relata esos nueve meses de estancia de la Virgen del Rocío en su pueblo de Almonte, incluidos los traslados de ida y vuelta a la aldea y los acontecimientos más relevantes que con motivo del primer año jubilar ante la Blanca Paloma hemos tenido y coincidiendo con el Bicentenario del Rocío Chico que se va a celebrar el próximo fin de semana, donde nuevamente la veremos a hombres de sus hombres, los almonteños, pasear por el Rocío. Se trata de una obra, como le decía anteriormente, única, editada aquí en nuestra provincia y en torno al sentimiento rociero por un grupo que se dedica al cante por sevillana, en la que los textos y las locuciones han sido escritas y grabadas por don José González de Quevedo para todos nosotros y para el mundo rociero es el padre Quevedo y cuya banda sonora es también original, creada por maestros como Jesús Bola y en la que han participado muchos artistas de Huelva. Todos ellos lo han hecho de forma desinteresada para dar realce a esos nueve meses que hemos vivido todos junto al pueblo de Almonte. Además, bueno, pues junto a ellos han participado todas las hermandades y nos hemos sentido como unos almonteños e hijos de la Virgen Más. Por ello, la hermandad del Rocío de Isla Cristina ha querido también participar de ello, abriendo hoy las puertas de su casa hermandad al mundo rociero, al mundo entero. Recuerden lo que dijo el Papa Juan Pablo II cuando visitó el Rocío, el mundo entero debería ser rociero. Y con esas palabras, evidentemente, creo que todos los que tenemos ese sentimiento hacia la Virgen caminamos. Y la hermandad del Rocío hoy lo comparte además también con todos ustedes y con la hermandad matriz. Por tanto, vamos a recibir al presidente de la hermandad del Rocío de Isla Cristina, a Pedro Álvarez. Muchas gracias, amiga Pepa. Buenas noches a todos. Representantes de la hermandad matriz de Almonte, representantes del ayuntamiento de nuestra ciudad, amigos de Cantares de Huelva, rocieros todos de nuestro pueblo y de ciudades amigas, como en el caso de presidente y hermana mayor de la hermandad de Gibraléon. Sean todos ustedes bienvenidos. Pepa lo ha dicho al final de la exposición de nuestro amigo Carlos de Cantares de Huelva, poco nos queda ya por decir. Estoy muy orgulloso que todo mi pueblo o parte de mi pueblo esté aquí esta noche viendo esta maravillosa película que realmente plasma lo que sentimos los rocieros cuando la Virgen está en su pueblo, cuando está en Almonte. Es un verdadero sueño que estamos esperando durante esos siete largos años para que nuestra madre visite su pueblo. Yo quisiera agradecer profundamente a la representación de la hermandad matriz de Almonte que esté en esta noche aquí acompañándonos. En especial a nuestros amigos de Cantares de Huelva por todo el esfuerzo que han hecho para que este sueño nuestro se haya hecho realidad de poder exponer esta noche aquí esta película, este DVD, y como bien ha dicho al principio nuestra amiga Pepa y nuestro amigo Carlos de Cantares de Huelva, toda la venta de estos DVD, de estos compas, son para la obra social de la hermandad matriz de Almonte. Deberíamos hacer un esfuerzo porque es grande y es necesaria esta obra social que hace nuestra hermandad matriz y por lo tanto creo que deberíamos de colaborar todos un poquito, hacer un pequeño esfuerzo y para eso nuestra hermandad tiene a la venta estos DVD que seguro estoy que después de que ustedes lo visualicen pues pasarán por nuestra casa hermandad para comprarlo. No quiero alargarme más, estamos todos deseosos de que empiece esta película para que podamos disfrutar de, como he dicho anteriormente, de lo que soñamos todos los rocieros. Este sueño que dura nueve meses cuando la patrona de Almonte está en su pueblo y su pueblo nos recibe a todos los rocieros con los brazos abiertos como no puede ser de otra forma. Muchas gracias a todos. Como le decimos a aquellos que ya hemos tenido el privilegio porque este DVD se presentó allá por el mes de abril precisamente en el pueblo de Almonte y luego han sido compañeros de medios de comunicación como CNH y el periódico de Huelva los que han ido acercándolo a toda la población en general y de forma muy particular a todos los rocieros. Yo he tenido la suerte ya de ver y no solo en una ocasión sino en varias porque realmente cuando lo ves la primera vez te queda un poco impactado. Son imágenes reales, imágenes que evidentemente aquellos que hemos participado nos recuerdan a momentos que hemos vivido hace un año, por ejemplo, con el camino junto a la Virgen hacia Almonte. Cuando hemos visto esas hermandades como Triana y San Juan del Puerto celebrando con su carreta en el pueblo de Almonte sus aniversarios, coincidiendo además que la Virgen estaba allí, han hecho ese camino de la Virgen con su carreta y sus impecados. Han sido momentos en Almonte en los que hemos ido como peregrinos para tener nuestro certificado del año jubilar. Estamos en el año de la fe y los que vivimos la fe cristiana desde el sentimiento rociero. Vemos esas imágenes y la verdad no nos cansamos. Queremos verla una y otra vez para no perder detalles. En ellos también veremos imágenes que tienen, pues como siglos que tiene esta devoción. Unas imágenes que son también inéditas, que se le han cedido precisamente a Cantares de Huelva para este proyecto, el pueblo de Almonte. Son verdaderamente unas imágenes que además con los temas elegidos, acorde para todas y cada una de esos momentos. Sé que si es rociero y si no lo es, se va a enamorar del rocío. Va a entender por qué se nos hace tan largo o tan larga esa espera y luego tan cortito ese rocío para estar con ella. Y dentro de las personas que han colaborado, que hemos dicho, grandes artistas a nivel de letra, de música, de técnicos, de voces como las del Grupo Cantares, también tenemos a un almonteño que sin duda la protagonista es su virgen, pero él nos va acercando y nos va guiando en ese DVD. Él es el vicetesorero de la hermandad matriz de Almonte, que se encuentra aquí además con su compañero de Junta de Gobierno, el vicesecretario Enrique Márquez. Y bueno, pues José Manuel Pérez ha colaborado y él es en cierta manera el protagonista, el que nos va indicando, el actor principal que nos va orientando todos esos momentos rocieros. Se encuentra con nosotros y estaremos encantados de que también nos diga unas palabras. Buenas noches. Los saludos los voy a dejar porque ya todo el mundo los ha dicho. Yo, sí, amigos todos, rocieros, hermanos, en el amor a nuestra madre del rocío, hermanos, para mí es un placer estar aquí esta noche representando a mi hermandad y acompañando en este acto a Cantares de Huelva y a la hermandad de Isla Cristina, a la que de verdad me quedo con un momento, Pedro, me quedo con un solo momento. Año 1984, cuando sin saber cómo aquel barco que peleaba con el mar Bravío, dejando a sus hombres allí en aquellas aguas embravecidas, cómo nuestra Blanca Paloma, con el guardaporvo puesto, se encaminó, iba camino del monte, pero quiso pasar por esta hermandad para rezar aquella zarbe precisamente por aquellos hombres del Isla Mar Tercero. Para ellos en este momento, estas palmas y mirando al cielo, solamente para ellos. Muchas gracias a Cantares por la obra, la verdad que los nueve meses que ha durado este sueño. En ella podemos, vamos a apreciar ese sueño que hemos tenido todos los rocieros, todos, al monte, ha abierto, abrió sus corazones a todo el que llegó y, cogiéndolos de la mano, los puso delante de ella para que rezaran sus plegarias e hicieran sus peticiones. Yo traía un montón de cosas escritas aquí, ya se han dicho todas. Yo lo único que me queda, un pequeño parrafito de uno de mis peregones que dice, El día que yo me muera yo no quiero funerales, quiero la flauta y el tamborí, las voces de los carreteros y una salve rociera dicha por los almonteños cuando van debajo de ellas. Y cuando estén las marismas azules que se encuentran en el cielo, yo quiero asomarme a esta tierra y gritar con toda mi fuerza, ¡Viva la Blanca Paloma! ¡Viva la hermandad de Isla Cristina! ¡Viva esta fe rociera! Muchas gracias. Pues ha llegado el momento esperado, creo que, por todos ustedes y no es más que poder disfrutar de la proyección de este DVD, Nueve meses dura un sueño. Bueno, solamente decirles que se pueden hacer con este DVD esta misma noche aquí en la casa hermandad del Rocío de Isla, que si van por el Rocío también lo encuentran evidentemente allí en la tienda oficial de la hermandad matriz de Almonte. Y que, bueno, yo, si me permiten un consejo, me lo llevaría a casa y no lo pensaría. Primero porque es un trabajo realmente valioso desde los sentimientos rocieros, desde el artístico y porque luego tiene ese otro aspecto solidario y nos va a acercar un poco de ayuda para que la hermandad matriz de Almonte siga realizando sus obras sociales, que son muchas, que eso es otro de los aspectos, que siempre se dice cuando se ve a la hermandad matriz como a cualquier otra, por los diferentes patrimonios artísticos que se tienen. Pero luego hay una labor callada, silenciosa, como tiene que ser, que es la labor de la caridad y de la solidaridad. Hoy podemos colaborar todos sintiéndonos un poquito más solidarios, gracias, evidentemente, a Cantares de Huelva, gracias a todos los que han hecho posible este trabajo y nos sentiremos más caritativos y solidarios gracias a la Virgen del Rocío. Disfruten del DVD y después se lo llevan para casa, que el precio es muy económico. Muchas gracias y muy buenas noches. Gracias a todos. 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 En la distancia se oyen a los sánsares y a las garcetas saludando al nuevo día. mis pasos son blandos sobre la arena. En la parroquia, en la parroquia, en la parroquia, la imagen tranquila en el altar parece que clava en mí sus ojos oscuros. Siento un suave calor en el corazón. Y en la parroquia, en el corazón que me llena de paz. Y a los 따 service y often کہo en el corazón de los sáns besos, y en el hábito, en los demás los victorian es un州 que clava en la luz. El rocío se quedará otra vez triste, solo, vacío Pasó el tiempo del calor, de la luz Llegó el tiempo de lluvias, de días breves y de noches largas Se fueron las golondrinas, pero llegó la pena a la aldea La aldea no es la misma Sin embargo, al monte está pletórico de alegría y de consuelo La tarde y noche del traslado al monte Tronaban las escopetas y trabucos, haciendo temblar al aire Y vibraban los corazones de los almonteños camino del pueblo En el chaparral descubren el rostro de la Virgen Y al monte estalla de alegría Cuando ve a la Virgen pasear por las calles del pueblo derramando bendiciones Un sol agosteño despierta del sueño a todo el rocío Y espera a la almita que llegue el tío Salva de escopetas, anuncian al aire que llegó la hora De ver a la reina por la aldea de pastora De marcha señora Y los campaniles repicando lloran Y hasta tiemblan las arenas que también se quedan solan Te han puesto un sombrero Cubriéndote el pelo Con encaje de oro fino Te han puesto un sombrero Cubriéndote el pelo Con encaje de oro fino Con verde, romero y flores del camino Va a cuidar tu rojo Y que no dañe el polvo Ni al divino patrocito Te pondrán la camarita Un capote y el pañito De marcha señora Y los campaniles Repicando lloran Y hasta tiemblan las arenas Que también se quedan solan Los hombres te llevan Por duras arenas Para el monte desde el rocío Los hombres te llevan Por duras arenas Para el monte desde el rocío Andando tres leguas Andando tres leguas Con calo, con frío Mientras la abuela En el pueblo espera A la amanecía Pa' poder verte la cara A la claridad del día De marcha señora De marcha señora Y los campaniles Repicando lloran Y hasta tiemblan las arenas Que también se quedan solan Al monte te vela La salve te reza Sin faltar un día Serán nueve meses En tu compañía Vendrán hermandad Vendrán hermandades Llenando la calle Con su colorío Para postrase a tus plantas Y llenarse de tu rocío De marcha señora Y los campaniles Repicando lloran Y hasta tiemblan las arenas Que también se quedan solan Ha venido la virgen al monte Le han puesto traje de reina Y tiene subido el color Quizás porque el aire puro Impregnado del amor De sus almonteños Le ha besado en la cara Hace mucho tiempo Tropas invasoras Se adentraron en España Los almonteños lucharon Con el coraje Que les distingue Y una noche En la soledad oscura De una calle Se oyeron disparos De escopetas antiguas Y un capitán Al mando del destacamento Cayó Muerto Hubo una orden Del mariscal francés De arrasar y quemar el pueblo Y exterminar a sus habitantes El pueblo horrorizado Pensaba en sus chozos ardiendo En sus hijos sobre la tierra Llenos de sangre o muertos También ellos exterminados Sin solución humana Confiaron y acudieron a la virgen De pronto Le llegó a los franceses Una orden urgente De retirada Que salvó al pueblo Profundamente agradecido Al monte le ofreció a la señora Unos cultos En su honor cada año Este es el rocío chico Una madre que socorre a sus hijos Y unos hijos que saben agradecer Tan inmenso favor Doscientos años Se cumplen ahora De fidelidad al voto Celebrando cada año En la aldea Actos litúrgicos En honor y en agradecimiento A la virgen del rocío Hace muchos años La llevada de la virgen Al pueblo Se realizaba Cuando alguna catástrofe O necesidad Como sequías Epidemias O inundaciones Afectaba gravemente A la población Pero no había fecha fija Para tal traslado Hasta que en 1949 Decide la hermandad matriz Con el pueblo Que la virgen vuelva Cada siete años Aunque no haya Un motivo extraordinario Bastante motivo Es la devoción De los corazones De los que la tienen Como patrona Mi pensamiento Recorría caminos De historia ya lejana Mientras la mirada Se había anclado En el rostro sereno De la virgen Y vi Con la imaginación A un pueblo pobre Vestido con sus mejores ropas Reunido para un acto solemne La proclamación Del voto De acción de gracias Que al monte Hace a su patrona Era el día 16 de agosto De 1813 Va pasando el tiempo La vida humilde De aquella época Apenas tiene variaciones Pero lentamente Va creciendo La devoción Y el amor A la virgen Que florece Esplendorosamente En su coronación Canónica De 1919 Miro a la virgen Y me da la impresión De que sus labios Inician una sonrisa Quizás sabe Lo que el recuerdo histórico Me ha traído a la mente Las camaristas Han estado con ella La han vestido Con el traje Que la condesa De París Doña Isabel Francisca De Orleans Y Borbón Le regaló Y está bellísima La virgen Es humilde Pero no puede negar Que Dios Se ha fijado en ella Para que sea La madre De su hijo Jesús Y la ha llenado De gracia Ella se ha sometido Plenamente A la voluntad divina Y se entrega Amorosamente Al designio De Dios El ángel Se le aparece Trae un mensaje divino Le anuncia Que va a ser madre Y ese Será su destino Ella Con fe y humildad Contesta llena de amor Que se haga su voluntad Soy la esclava del Señor La criatura Más maravillosa Que ha salido De la acción divina Más pura Que la nieve recién caída Más hermosa Que las flores Más inteligente Que los ángeles La más bendita De las mujeres Es mujer Y se sabe La esclava de Dios Pero Lógicamente Le tiene que agradar Que sus hijos La vean hermosa Por eso Se sonríe Al recordar Aquella ocasión En que la coronaron Por amor Y agradecimiento También sonríe Ahora Cuando han vuelto A vestirla Con las mismas prendas Y la han enmarcado Por la ráfaga De rayos biselados De estilo imperial Haciendo juego Con la corona Y la media luna Con su plata original Para que podamos admirarla En la plenitud De su hermosura De la noche a la mañana Pantora Ha florecido El paisaje Han pasado Solamente Unas horas Y la primavera Un traje En el otoño Te dio Y el corazón Mío triste De dicha Reperdeció Porque de reina Te viste Dice ¿Viste? ¿Viste? ¿Viste a la vez? Entre ráfagas De plata Y media luna Confié Como la historia Relata Yo te he visto Aparecer Vestido a la vez El reino y gran dama Rocío te llama María también Y en grande tu fama de amor y de fe Vestida la ve, el reino y gran dama Rocío te llama María también Y en grande tu fama de amor y de fe Una voz rompió la noche señora, decía que te bajaba Y a esa gente que te alejadora, una salve te rezaba Mi alma al cielo tocó, glorioso bifentenario Y tu volar se posó, ante los pies del sagrario Venga la narón después, y en tu paso entronizada El mundo te pudo ver, con tu corona dorada Empezando a parecer, vestida la ve, el reino y gran dama Rocío te llama María también Y en grande tu fama de amor y de fe Son ocho siglos rezando, siete años esperando Y nueve meses dura un sueño Que para el pueblo al monteño se pasan volando Son ocho siglos rezando, siete años esperando Y nueve meses dura un sueño Que para el pueblo al monteño se pasan volando Y nueve meses dura un sueño Y se pasa volando Y nueve meses dura un sueño jubileo entre los cristianos indulgencia plenaria, solemne y universal concedida por el Papa en ciertos tiempos y en algunas ocasiones purgatorio situación de aquellos que habiendo muerto en gracia pero sin haber hecho en esta vida penitencia entera por sus culpas satisfacen la deuda con las penas que padecen para ir después a gozar de la gloria eterna indulgencia remisión que hace la iglesia por la pena de vida por los pecados recé ante el sagrario donde el pastor divino me espera siempre después me arrodillé cerca del altar mirando a la señora doscientos años de la proclamación del voto perpetuo de acción de gracias que ha motivado la declaración de año jubilar concedido por su santidad el Papa Benedicto XVI he pecado pero me arrepentí y me confesé Dios me ha perdonado sin embargo sé que tendré que purificar mis actos egoístas satisfaciendo con alguna pena en el purgatorio el Papa me ofrece la ocasión de poder quedarme en paz plena viniendo de peregrinación a la iglesia ante la imagen bendita de la Virgen confesar y comulgar manifestar mi fe recitando el credo y rezar por las intenciones del romano pontífice como un río de amores y deseos del perdón de Dios afluyen ante la Virgen peregrinos de todas partes grupos y hermandades de todo tipo rocieros o no sacerdotes religiosos y hermandades rocieras y gente sencilla pero cristiana que reciben con agradecimiento la muestra del cariño infinito de Dios sobre sus hijos concediéndoles el perdón total y absoluto de sus culpas el templo se inunda de emociones te rinden pleitesía te rinden pleitesía el templo se inunda de emociones te rinden pleitesía oraciones que se cuentan por millones bendita letanía muchas son las hermandades que te rezan rocieras de penitencia de gloria o sacramentales campanadas por el bien de tu presencia buscan luz para sus males se presume de un amor que es verdadero de ser cristiano y rociero llegando hasta tu pueblo soberano el mundo entero lo mismo que los granos de trigo caídos en el barbecho esperan las primeras lluvias del otoño para ser esperanza de cosecha una asociación rociera llega a ser hermandad canónicamente constituida cuando la reconoce la jerarquía eclesiástica como asociación pública de la iglesia después de un periodo de tiempo según sus actividades y comportamiento cristiano será admitida como hermandad filial de la matriz de Almonte es la ilusión y el deseo de todas las hermandades que empiezan su andadura por caminos de fe de devoción a la virgen del rocío y de compromiso y amor al prójimo en la vigilia de la fiesta de la candelaria dos hermandades la de Chipiona de la provincia de Cádiz y la castrense que radica en Sevilla han sido incluidas en esa es gloria y alegría para el corazón de nuestra madre del cielo el sábado 26 de enero víspera de la peregrinación anual de la hermandad de Triana esta hermandad cumplía 200 años de fundación y quiso y pudo celebrar el aniversario peregrinando con su sin pecado en la carreta tirada por bueyes desde el rocío hasta el monte por el camino de los llanos emoción alegría y acción de gracias a la virgen y allá en el cielo se asomarían todos aquellos rocieros que amaron e hicieron caminos buscando en Dios y en la virgen el amor mañana fría de enero suenan cohetes al alma desde la aldea salió un sin pecado bendecido en su carreta de plata de plata y polvo llano han cogido Triana 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 San Juan del puerto solera de devoción este año cumple 100 años haciendo el camino y el 23 de febrero y el 23 de febrero también peregrina desde el rocío hasta la presencia de la virgen en el monte por el camino de los llanos con su carreta y su sin pecado rodeado de esos rocieros sencillos y humildes a los que les pesa el corazón de tanto amor como les cabe en ellos cien años de arena por viejo camino por viejo camino cien años de arena por viejo camino cien años de huellas de su peregrino de su peregrino cien años de viva plegaria en rosario cien años de salve en tu santuario San Juan del puerto rocío se vuelve loco perdío por volverte a ver y cuando más años pasen más crecerá nuestra fe no haremos ruido pero vendremos los salmonteños todas las noches a velar tu sueño y el de tu hijo divino una vez que se haya rezado la salve mientras permanezcas en el pueblo cada último sábado de cada mes podrán los rocieros que lo deseen unirse a nosotros y pasar toda la noche estando con la virgen y el niño ya están viniendo muchísimos creyentes que quieren tener el consuelo y la alegría de acompañarlos toda la noche en ese silencio el alma siente más íntimamente la cercanía del misterio de su presencia pienso que la virgen duerme aunque me sigue escuchando el pastor como es dios no tiene sueño y bajando la voz me contaba la fe y el amor de sus salmonteños cuéntale tú a él tus penas tus problemas tu cariño y tus alegrías y cuando haya momentos difíciles pídele su ayuda él lo dijo pedid y recibiréis buscad y hallaréis llamad y se os abrirá no puedo evitarlo pero de vez en cuando me viene el pensamiento que llegará el día en que tengas que marcharte de nuevo señora a la aldea y me da pena ya he visto a mujeres haciendo tiras de papel cortado muy largas como se revisten las banderillas de los toreros y flores blancas para revestir los palos y los templetes maravillosos que se levantan por todo el pueblo sí es muy bonito precioso pero te vas tú sabes señora lo triste que nos resulta decirte adiós qué maravilloso es el corazón de una madre sabes que sufrimos pensando en tu vuelta al rocío y para que sea más suave el dolor el domingo anterior a tu marcha después de la función de la parroquia sales por las calles a llenar de alegría el corazón de tus hijos al monte estás sintiendo con cercanía tu consuelo y la alegría de tu grandeza y de tu ternura que ya no queda nada pa' verte salir pa' verte salir que ya no queda nada pa' verte salir que ya no queda nada rocío pa' verte salir al monte al monte como un jardín de calles engalanadas la espera llega a su fin las miradas y emociones encontradas no se pueden describir el gentío se desata no se pierde ni un detalle cuando en tu paso de plata te paseas por las calles de reina cual soberana ya por la calle el cerro flores lloverán flores lloverán ya por la calle el cerro flores lloverán ya por la calle el cerro rocío flores lloverán la plaza España el lugar de vivas entre romeros todos te quieren llevar calle Cristo y su placita es un reguero de gente para rezar el gentío se desata no se pierde ni un detalle cuando en tu paso de plata te paseas por las calles de reina cual soberana de arco y templete calle Sevilla calle Sevilla de arco y templete calle Sevilla de arco y templete rocío calle Sevilla por su estrecha por su estrecha maravilla cuesta un banchón de cañete y al pasar alcantarilla salve de las camaritas frente a frente para India Martín Villa el gentío el gentío se desata no se pierde ni un detalle cuando en tu paso de plata te paseas por las calles de reina cual soberana paseo paseo con tu nombre que monumento que monumento paseo con tu nombre que monumento paseo con tu nombre rocío que monumento puertas del ayuntamiento niños, mujeres y hombres sueñan con parar el tiempo y entre salvas de escopetas y sudores entras de nuevo a tu templo es barrido por el viento cada pétalo del suelo y el desmontar se hace lento cuando ya no hay más consuelo que recordar los momentos el domingo anterior al de Pentecostés de madrugada la Virgen recorrerá las calles del pueblo para despedirse vivas lágrimas peticiones oraciones calladas y una emoción muy honda con sabor amargo con la luz indecisa de la aurora la Virgen habrá llegado al chaparrar en el alto del molinillo bajo el templete bonito que se ha levantado le cubren el rostro con un pañito y su cuerpo con un capote que la preservará del polvo y de las inclemencias la paloma volará su palomar del rocío entre salvas de escopetas y aclamaciones que salen del corazón de los fieles que la acompañan durante los 15 kilómetros que la separan de la aldea el sol de la primavera va acariciando su silueta y también va con ella hasta que ya en el rocío le ve la cara y la deja en su ermita realizado su acompañamiento el sol se retira por el horizonte satisfecho y feliz llegó la hora llegó la hora llegó la hora llorando está el pueblo del monte se va la virgen para rocío con la aurora y se encogen los corazones ya no brillan las estrellas ni perfuman lasas arme a la blanca paloma sobre los hombros volar al monte llora al monte reza al monte implora que vuelen y otros siete años para verte por su calle de mandora las flores lloran las flores lloran las flores lloran van despintando papelillos las flores lloran mueren los arcos por donde pasa la señora y derraman y derraman y derrama tristeza al pueblo ya no bañen las campanas la salve ya no suena igual ni quiere irse la luna pa' verte en el chaparra al monte al monte llora al monte reza al monte implora que vuelen y otros siete años para verte por su calle de mandora no tengas pena no tengas pena no tengas pena tu gente nunca te abandona no tengas pena que irán contigo andando por la arena cuando se haga duro el camino y el sol más brille en lo alto se avivará nuestra fe que hay que llegar al rocío antes del atardecer al monte llora al monte reza al monte implora que vuelen y otros siete años para verte por su calle de mandora con alegría con alegría con alegría con alegría que hospitalario es tu pueblo cada día recibiendo a los peregrinos que en el mundo entero llegan a mostrarse de tu alta y reza y reza al pastorcito en este tiempo jubilar al monte llora al monte reza al monte implora que vuelen y otros siete años para verte por su calle de mandora ya salen algunas hermandades de sus ciudades para venir a su encuentro llenos de ilusión y deseo de estar en su presencia y hacerle entrega del mejor regalo para su corazón de madre el propio corazón de cada uno de sus rocieros al verme en su presencia ya en la ermita pienso en los años transcurridos y la evolución de mis deseos y de mis sentimientos mi ilusión de niño de llegar a ser algo importante mis primeros encuentros con Cristo y la alegría de haber nacido andaluz mi asombro al contemplar la belleza de las obras de Dios y mi deseo de comentarlo con otros y ya con la experiencia sobre la vida al cabo de tantos años saber por fin qué es lo más importante y qué es lo que quiero quise escalarlo más alto soñé con fama y renombre pero me di pobre y solo pregunté a gritos mi nombre yo quise saber quién era y lo supe solo un hombre mi cuerpo es de trigo y mares mi alma de cal y luz aprendí a rezar cantando a un Cristo muerto en la cruz hablé como habla mi gente me dijeron andaluz vi la noche con mantilla y una luna por peineta escuché hablando de amores al aire con la maceta se lo conté yo a la gente y me llamaron poeta y al cabo de mucho andar bajo el sol por el sendero alegre y cansado a un tiempo ahora ya sé lo que quiero que pueda decir la Virgen que he sido un buen rociero maravillosa maravilloso documental musical que hemos tenido de nueve meses dura un sueño interpretado por cantares de huelva vamos a a lo que siempre hacemos dos viernes cuando nos reunimos aquí ante la carreta que porta nuestro sin pecado delante de nuestra madre vamos a proceder al canto de la salve pero permitidme aunque ya lo han anunciado al principio cuando se ha presentado el documental que le dera bienvenida a nuestra casa con todo el cariño del mundo a nuestra querida hermandad matriz a los almonteños a los hijos de la madre del focío también permitidme que le dera bienvenida al presidente de la hermandad de Gisela León que una noche más nos acompaña y a todos bienvenidos que seáis en nombre de la hermana mayor y de la junta de gobierno a nuestra casa y ya sin más os voy a dejar con cantares de huelva pero recordaros que mañana hay un acto muy importante de la parroquia de los dolores y que las papeletas las vendemos aquí para el teatro a cinco euros es una oportunidad que podéis tener para apoyar a la parroquia que lo necesita pero también deciros que el próximo día 13 presentaremos una película en el teatro Horacio Noguera también sobre el rocío una película que se presentó en el encuentro de juventud del papa en Brasil que es el rocío es compartir y ya sin más os dejamos con cantares de huelva bueno permitimos un segundito la salve es un resto a la Virgen y es un resto para que lo reten como su nombre dice el pueblo entero nosotros tenemos varias salves montadas pero esta noche queremos hasta aquí aquí la que popularmente todo el mundo conoce que es la de lo leo leo y queremos hacer esa para que todos la contéis con nosotros ¿vale? vamos a rezarle todo tanto a la Virgen Dios te salve María del rocío Señora luna, sol, norte y guía y pastoras de Eretia Dios te salve María todo el pueblo te adora y repite a porfía como tú no hay otra igual ole, 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 ole Dios te salve María, manantial de tursura, a tu piel noche y día, te venimos a rezar. Dios te salve María, un rosal de hermosura, eres tu madre mía, de pureza virginal. Dios te salve María, un rosal de hermosura, eres tu madre mía, de pureza virginal. Dios te salve María, un rosal de hermosura, eres tu madre mía, de pureza virginal. Dios te salve María, un rosal de hermosura, eres tu madre mía, de pureza virginal. Dios te salve María, un rosal de hermosura, eres tu madre mía, de pureza virginal. Dios te salve María, un rosal de hermosura, eres tu madre mía, de pureza virginal. Dios te salve María, un rosal de hermosura, eres tu madre mía, de pureza virginal. Dios te salve María, un rosal de hermosura, eres tu madre mía, de pureza virginal. Dios te salve María, un rosal de hermosura, eres tu madre mía, de pureza virginal. Yo haré llegar a la gente de la Junta de la Hermandad Matriz, al pueblo del Monte General, que aquí se cultivan las perrocieras. Esto es lo que tengo que decir. Para nosotros es el mejor de los regales. Que el Monte sepa que aquí se cultiva la devoción rociera. Muchas gracias. Tiene la cara, que tiene, tiene la cara. Tiene la cara, también de rocío, rocío, tiene la cara. Tiene la cara de color canela clara. Canela clara. Tiene que tiene, tiene el rocío, tiene la cara. Y sembrado en sus mejillas los arreboles del alba. Y tiene señora, es una dardeana, galana, reina y pastora. No sé, no sé, que tiene el rocío que me enamora. Tiene sonrisa, que tiene, tiene sonrisa. Tiene sonrisa. Tiene sonrisa. Tiene sonrisa. Tiene sonrisa. Como el pector de la brisa. Tiene la brisa. Tiene que tiene, tiene el rocío, tiene sonrisa. No sé, no sé, que tiene el rocío que me enamora. ¡Aplausos! Tiene los ojos, tiene los ojos, y los miro sin sonrón, sin sonrón, tiene que, tiene que en el rocío, tiene los ojos, pa' que en ellos yo me mire a mi aire y a mi antojo. Y tiene señora, es una verdeana, galana, reina y pastora, no sé, no sé qué tiene, el rocío que me enamora. ¡Aplausos! 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 Un día me eché a un camino, sin pensar que encontraría un manantial de devoción, que llegaría a enredarme el corazón de noche y día, por ser fuente de pasión y de todo un fervor. Tan mudo, tan mudo, tan mudo, cuando al pasar la rocina un peregrino vi llorar, mientras cantaba una plegaria que arrancaba desde el alma, que hasta el viento hizo temblar al empezar a rezar. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!